...y no sabía conmigo esto. Nada, lo voy a decir más porque ya estamos todos un poco cansados y la posibilidad va por sí sola. Es curioso contemplar las esquinas de este silencio. Cómo desdoblan el tiempo en interminables días. Cómo refleja tu ausencia en ese llento verso. Cómo invade tu olor esta inocua brisa. Cómo desgarra en amargas el rencor de los falsos techos. Ahora puedo sentir cómo me asfixia el aire. Cómo nos quema el hielo. Cómo el cuidadoso andar de este gran secreto cayó en el desastre de fundir tu piel con la mía. Y convertirnos en la ceniza sin nombre que ahora busca verdad en sus propios cimientos. Hoy al fin comprendí que jamás detuve, que la pasión quemó mi prudencia. Que mis pasos cautelosos dejaron huella y no hay olas en este desierto que las perdonen. Ahora puedo escargar la tumba de mi inocencia. Encontrar entre los bachas las ecuaciones perfectas que definan en qué consistió vivir y cómo intenta el fuego hallar enunciado a través de la respuesta. Me enamoré de ti y no me di cuenta. Ahora compartimos el aire que nos eleva a otro lugar, quizá, donde aquel abrazo no encuentre razones que lo incriminen, ni frenos que lo detengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!